Bueno, soy Gabriel Margovini, voy a jugar el Master de Londres, y hoy estamos acá entre los 8 mejores. Entre los 8 mejores de la novena, y hoy con un desafío puntual a enfrentar el número 1. Nada más y nada menos que el señor Luis Chailot, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo nos preparamos para este torneo? Mirá, expectativas grandes, sorprendido también, por estar entre los 8 mejores de la novena, así que con el Don Chailot, lo conozco ya por una vez, fue positivo ese partido para mí, pero esto es punto a punto, va a estar difícil y emocionado, contento, y vamos a ver qué pasa. Es importante, es estar emocionado, contento y a divertirse, que es casi lo fundamental, la primicia fundamental de este tipo de torneos, donde como dijiste, se cruzan los 8 mejores. Pero a ver, sin hablar de un candidato, que calculo que debía ser Marcomini para usted, pero bueno, sin hablar de un candidato, hay 7 más, ¿quién va a la final con Gaby? No, son todos muy buenos. Hay que jugárselas. Sí, no, la verdad que yo los conozco a todos los chicos y hay, está Patricio, está Celiverti, creo que también está, está Casales, están todos esos chicos. Pero no se cae una sorpresa, una revelación, todos dicen los mismos, vamos entonces por Tomasol, Celiverti o Casales. Sí, sí, yo creo que voy a andar por ahí, pero qué es eso, viste, Arrantean llegó en el 2006 ahí jugado, entre los últimos, los armaron a la... No, no, yo no estoy diciendo que vos te entraste, yo te estaba diciendo quién va a la final con POP, pero bueno. Ah, bueno, no sé, qué es eso, vamos a ver, a pará, a pará. El que esté hay que ganarlo, así que lo importante es seguir despuntando esto, que es el tenis, que a mí la verdad que es un lugar de encuentro, de canalizar el día a día. Eso es lo importante, lo que voy a decir un rato, poder pasarla bien, disfrutarlo, divertirse entre conocidos y ya algunos hasta amigos que se hacen en el tenis. Sí, tal cual, la verdad que he encontrado ahí un par, bueno, está Austin también. Jorge, ya está un poquito más, con menos quilombos personales hubiera sido un serio candidato, pero bueno, está ahí, está volviendo. Sí, 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 eso es verdad. Así que gran mérito es que siga acá entre los ocho. Bueno, así que Gaby, felicitaciones, aprovecha, divertite, pasala bien en este torneo, y bueno, veremos si nos vemos ahí sobre el 20 y pico de diciembre en la final, esperemos que así sea, y a disfrutar. Dale. Te agradezco.